Estaba un día en mi campo. En mi campo. Y cincándome unas chupitas. Pero de repente me dieron ganas de chingarme unas que salía con queso. Así que fui a mi McChin y me di cuenta de que no había tortillas. Pero le muähltame la lee. Así que fui a la tortillería. Pero cuando estaba en camino. Uo moriré. Y yo se repone. Diciddome. Y yo le dije. Así que le dije. Así que fui a la tortillería. Pero cuando estaba en camino. Uo moriré. Y yo se repone. Así que le dije. Y como estudia agricultura. De ser menos. Entonces llegaron sus pompas interespaciales. El espacio espacioso y fui en Buiza y allí cuando os traí de vista Opre mis torcillas y madre de ese chingado y se movió de eco Y como estudié agricultura de siempre unos unos brazos XD y le rompí su madre Entonces llegaban sus bombas y tres especiales del espacio espacioso Y me fui en Buiza y allí cuando os traí de vista Opre mis torcillas y madre de ese al cantón Pero me di cuenta que yo no tenía que robar Si te tenía queso para me la emigre mis que serillas a bien sabrosas Entonces me tocan la puerta y me pregunto quién es Y me doy cuenta que eran los de la coel que venían a comprar Pura la que traves todos en mi cantón Pero me di cuenta que yo no tenía que robar Si te tenía queso para me la emigre mis que serillas a bien sabrosas Entonces me tocan la puerta y me pregunto quién es Y me doy cuenta que